Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al nuevo capítulo en la serie de webinars de Johan Cruyff Institute. En la sesión de hoy abordaremos los retos de la industria del deporte en la era post-COVID. Han sido más de dos meses de parón en los que el mundo del deporte se ha visto profundamente afectado por la peor pandemia de nuestro siglo. El sector no solo se ha enfrentado a una crisis económica sin precedentes, sino que simultáneamente ha tenido que destinar buena parte de sus recursos a buscar soluciones para la vuelta a una nueva realidad incierta en todos sus ámbitos, en eventos deportivos, retail, gestión de instalaciones. Incluso el deportista es ahora diferente como resultado de esta transformación. De todo ello nos hablará Uriol Serra, a quien tengo el gusto de presentaros. Uriol es manager del clustering de SCAT con más de 10 años de experiencia en gestión deportiva y 7 en proyectos de innovación y emprendimiento. Por su posición, Uriol conoce perfectamente los retos a los que se enfrenta ahora el sector deportivo y la mejor forma de afrontarlos. Uriol, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes y buenos días. Me consta que hay algunos que están de buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Exactamente, Uriol. Mira, te comento, tenemos oyentes conectados hoy desde 21 países diferentes. O sea que, como tú dices, para muchos es primera hora de la mañana. Déjame solo que recuerde a nuestra audiencia que si tienes un problema técnico durante la sesión, nos pueden escribir en la pestaña de chat en la parte derecha de la pantalla y mandar sus preguntas a través de la pestaña de preguntas. Una vez terminada tu presentación, Uriol, daremos paso al debate. Pues cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero de todo a Cruiv Institute por la oportunidad y de dejarnos contar nuestra visión desde un punto de vista de una entidad como somos nosotros, un clúster de la industria del deporte. Primero de todo, me gustaría, pues, ofrecerme a cualquiera de los participantes la opción de conectarme. Al final, pues, será un placer poder atender a quien quiera después de esta sesión. Bueno, tenéis aquí mi contacto LinkedIn. Solo explicar que mi contexto profesional, pues, viene dado por experiencias relacionadas con la gestión deportiva y la innovación también en el campo de las startups. Y encantadísimos de hablar sobre el contexto en el que esta pandemia nos está llevando. Bueno, pero antes de entrar exactamente en la parte de retos, me gustaría explicar un poco desde el clúster Indescat qué realmente estamos haciendo, qué somos y por qué creemos que es interesante intentar afrontar la innovación y la competitividad desde un punto de vista de un ecosistema como son los clústers. En Cataluña hay una política muy importante, histórica y reconocida internacionalmente en lo que son, pues, la... intentar mejorar la competitividad de la industria a partir de este ecosistema que le llamamos clúster. En el caso del deporte llevamos más de 10 años, somos una entidad sin ánimo de lucro y sobre todo la clave es intentar identificar cómo es esta industria, que es lo que se hizo hace 10 años y se vio, pues, que teníamos más de 500 empresas, que las podríamos organizar en diferentes cadenas de valor. En este caso, el clúster del deporte, pues, identificamos tres cadenas de valor, los eventos, las instalaciones y los bienes y servicios, siempre desde un punto de vista de qué implicación tienen estos diferentes labones al practicante. En el momento de la detección de realmente qué éramos como industria, pues, en Cataluña, la región, la comunidad autónoma dentro de España, pues, vimos que había aproximadamente unas 500 empresas, más de 5.000 millones de facturación anual, más de 25.000 trabajadores y había un ecosistema perfecto, pues, para intentar generar este contexto clúster donde hubiera representación de los diferentes agentes para mejorar, para acelerar la competitividad. Al final, como clúster intentamos crear relaciones entre los diferentes miembros, estas relaciones que generen confianza, esta confianza que genere oportunidades, necesidades, co-creaciones, que se conviertan en proyectos realmente tangibles y que al final sean ejecutados para que realmente aporten valor. Valor en el sentido de sumamos uno más uno y esto aplica y va directamente a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Como clúster y con este objetivo de mejorar la competitividad, intentamos aplicar nuestros recursos a lo que definimos como, en su momento, como los seis ejes estratégicos, ¿no? Aplicamos, intentamos hacer tareas, proyectos relacionados con la innovación, con el emprendimiento, con la visibilidad, con el talento, con la internacionalización y con el networking. Creemos que las empresas y el ecosistema, si dedica recursos a cada uno de estos seis ejes, su evolución será muchísimo mejor. Para no entrar en profundidad, pero en cada uno de estos seis ejes estratégicos realizamos diferentes acciones, en el caso de innovación, desde eventos relacionados con la innovación, estudios de mercado, grupos de trabajo. Por ejemplo, el otro día hicimos la primera reunión de un grupo de trabajo sobre eSports y la implicación y la revolución que viene en este ámbito. En el caso del emprendimiento, tenemos un programa para startups, hacemos scouting, hacemos mentoraje, le relacionamos con inversores, intentamos que haya transferencia tecnológica desde el emprendedor de la startup a la industria como tal, porque creemos que la gracia de avanzar es sumar el conocimiento, la experiencia y los recursos de la industria y también la disrupción y las oportunidades que generan proyectos innovadores como son los que vienen de startups. La parte de internacionalización es clave. En el caso de nuestro punto de vista desde Cataluña, pues tenemos que conocer qué cosas a nivel de industria deportiva existe fuera de nuestras fronteras. Y si dedicamos recursos a esto, pues la competitividad mejorará seguro. Hacemos misiones inversas, hacemos intercambios comerciales, hacemos benchmark de cosas que pasan fuera. Y también un elemento clave es la formación del talento. Al final las empresas las forman las personas. Si estas personas están formadas y tienen mejores capacidades, pues el resultado final de la empresa será mejor. Entonces tenemos programas de formación para ciertos perfiles que son jornadas, sesiones, webinars, workshops que dedicamos a estas personas. Y después una parte muy clave, que al final tenemos que tener visibilidad y también es clave la parte de networking, porque es lo que genera al final cruzar a las personas y a las iniciativas y proyectos. Y en el caso de la visibilidad, pues participamos en muchísimas cosas, como es, por ejemplo, la oportunidad que hoy nos brinda Curit Institute. Tenemos más de 80 miembros. Son absolutamente diferentes todos ellos, pero los podríamos encajar en cada una de las tres cadenas de valor que hemos comentado. Tenemos, pues, empresas muy, muy importantes, muy, muy grandes a nivel de país, pero también tenemos pequeña empresa, mediana empresa. Y la gracia es que no solo tengamos empresas, sino que en este concepto clúster donde intentamos sumar entre todos, pues también tenemos centros tecnológicos, también tenemos universidades, también tenemos administración pública. Y la gracia es que este ecosistema genere mucho valor en el sector deportivo. Como clúster nos financiamos, pues a partir de políticas o administración pública de diferentes niveles, autonómico, nacional, europeo. Y también los miembros pagan una cuota para poder formar parte de todas estas actividades, acciones, proyectos que os he comentado. Pero lo importante de hoy ya no es, quería hacer esta introducción a nivel de clúster para que vierais un poco lo que hemos sufrido a nivel de la COVID-19 y cuál es la solución que proponemos. El contexto en el que estamos es de contraste, ¿no? Al final hay empresas del sector deportivo que han cerrado 100% sus instalaciones, sus actividades, sus ventas. Hay algunas que han tenido pico de ventas porque, por ejemplo, son vendedores de material de fitness que se puede utilizar durante el confinamiento y el usuario lo puede utilizar en sus casas. Hemos visto a la vez como ha habido un boom de todo lo que es la tendencia e-commerce. No se ve muy bien esta imagen, esta gráfica, pero es increíble, ¿no? Que el incremento de 10% de uso o de penetración del e-commerce en Estados Unidos, que tardaron 10 años, resulta que en solo 8 semanas se consiguieron un 10% más, ¿no? Pues imagínate los efectos de una pandemia y de un confinamiento, cómo desmontan ciertas dinámicas y a la vez ofrecen ciertas oportunidades, como ha sido todo el mundo o todo el sector del wellness con todos los instagramers o el ofrecimiento de sesiones de streaming vía las redes sociales, ¿no? Y a la vez, pues modelos que parecían imparables, como es el deporte de alto rendimiento o competición o deporte espectáculo, cómo de golpe se ha tenido que reorganizar. Y aquí es donde creo que, y para hacer un poco, compartiros un poco la foto, ¿no? Desde el impacto de esta pandemia a nivel catalán. La industria, pues durante estos prácticamente 3 meses de confinamiento y de pandemia, pues 7 de cada 10 trabajadores del sector deportivo han sufrido un erto. Esto es muy bestia a nivel de industria. Y la previsión desde el punto de vista del empresario es que seguramente, pues no podrán mantener todos los trabajadores y 3 de cada 10 van a perder sus puestos de trabajo. La reducción de ingresos es del 50% de media, pero es que hay un 30% de la industria, de las empresas, que resulta que su reducción de ingresos es del 100%. Y un 81% de estas empresas tienen que recorrer a financiación externa y esta financiación, pues de media, es de unos 300.000 euros. Pues imagínate el impacto a nivel del empresario, la industria, lo importante que va a ser, que está siendo y que ha sido y será durante esta pandemia. Además, pues en los diferentes, en las diferentes canales de valor el impacto ha sido diferente, ¿no? El cancelación de más de 1.200 eventos en solo un mes y seguramente solo se van a poder volver a hacer un 20% de estos. Pues imagínate qué golpe en las entidades y en la industria que no se puede hacer todo este 80% de eventos a nivel de ingresos y recursos. Y aquí es donde viene la gran pregunta y por eso, después de contextualizar el contexto, el entorno clúster y realmente ver el problema, es bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me encanta esta imagen, ¿no? De estos famosos dibujos animados donde, ostras, está el pet pero resulta que no está ni en su entorno y está realmente delante de un reto y de un gran problema. Y aquí es donde vamos. Aquí es, obviamente, es muy tópico, ¿no? Que es donde hay un gran problema, se puede encontrar una gran oportunidad, es muy tópico. Estamos delante de un problema muy, muy bestia que va a cambiar ya no de forma exterior sino también estructural la forma de hacer las cosas. Y el reto ahora es, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues aquí, desde el punto de vista del clúster, os compartimos una visión absolutamente subjetiva y desde un punto de vista del conocimiento que tenemos, sobre todo del territorio y de la industria catalana, pues qué palancas podemos realmente utilizar. Lo que está claro es que hay ciertos indicadores y cosas que ya sabemos que son así y que pueden ser el punto de partida. Por ejemplo, el confinamiento ha hecho que haya más practicantes. Ha habido practicantes que ya practicaban y que durante el confinamiento seguramente han cambiado la forma de practicar, solo podían hacer deporte en sus casas, etcétera, pero ha habido mucha gente que durante el confinamiento que antes no hacía deporte, ha empezado a hacer deporte, viendo la necesidad y los beneficios que el deporte conlleva, ¿no? A partir de aquí, viendo que tenemos una muestra de candidatos y de practicantes muchísimo más elevada como industria, pues tenemos que intentar darle solución a esto. Lo que está claro es que el contexto ahora es absolutamente diferente. El cliente será exigente, pero está claro que así como antes diferenciábamos los canales sobre los que podíamos intentar aplicar nuestro servicio o nuestro producto, pues estamos como divididos en silos. Ahora lo que vemos es que ya no es un problema de canal, sino que lo más importante es la experiencia. Es nosotros como industria qué experiencia damos a aquel usuario de nuestro producto o servicio, aquel practicante. Es decir, ya incluso nos cargamos el canal, lo llamamos ya no solo omnicanal, sino que vamos a una experiencia. Y esta experiencia tiene que ser omni experiencia, allí donde sea. Entonces, como industria, el primer reto es yo como empresario qué solución le doy a esto. Otro elemento clave será la gamificación. Para mantener la adherencia, es decir, que aquel usuario siga comprando nuestros servicios, siga viniendo a nuestra instalación, siga viniendo a nuestros eventos, será clave que haya un punto de gamificación. Los ratios de uso cuando hay un componente gamificado, es decir, lo más cercano a lo que sería los videojuegos, este componente de enganche, si lo utilizamos en positivo, será una de las claves para que tengamos, recuperemos al cliente que ha dejado de hacer deporte durante el confinamiento y vuelva a hacerlo, o aquel que ha empezado a hacer deporte, venga y siga haciendo deporte. Pero está claro que el contexto ya es internacional, ya no es una cuestión de mi competencia y de aquel lado. No, no, es que esto tenemos que hacer uno y uno, sumar tres y estos tres intentar hacer un servicio, un producto que sea escalable y esto pasa por colaborar, colaborar, cooperar y co-crear. Porque esto ahora va de inventar, va de hacer innovación. Si no vamos en esta línea, si solo intentamos recuperar lo que hicimos en el pasado, seguramente bajo nuestro punto de vista como especialistas en innovación, como especialistas en emprendimiento, si intentamos recuperar la normalidad anterior, esto no será la solución. Y lo que está claro es que como industria nos tenemos que adaptar, la empresa tiene que tener su plan A y su plan B. Y ahora le llamamos también el plan C, el plan confinamiento. Seguramente este, pues lo tienes que tener preparado porque si en octubre, noviembre, cuando pase, vuelve a pasar, tengas una solución y no vuelve a pasar los tres meses que hemos sufrido, viendo los valores que hemos tenido a nivel de impacto económico. Por otro lado, se tiene que copiar aquellas cosas que funcionan. Y el sector startup, hay cosas que las hace muy bien, como todas las metodologías Agile, Lean Startup, copiar aquello que en otros sitios funciona, intentar adaptarlo en nuestro país y aplicarlo. Y sobre todo, coger ideas de todos los sectores y utilizar este concepto que se llama hibridar. Coger una idea de un sitio, otra de otra, sumarlas y de golpe aparece una tercera absolutamente diferente, que es lo que hace revolucionario o diferencial mi servicio versus al de al lado. Y está claro que todo pasa por innovar, 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 probar muy rápido, equivocarse muy rápido y aquello que funciona, invertir, invertir e invertir. Entonces, bajo nuestro punto de vista como clúster, visualizamos que hay cuatro palancas que la industria tiene que utilizar, que es, hay un problema con la digitalización, pero tenemos que apalancarnos en la digitalización. Tenemos que hacer procesos de transformación estratégica. Lo que antes eran estratégicamente tu core o tu servicio o tu estrategia, ahora seguramente la tendrás que cambiar. Tienes que hacer este cambio de transformación estratégica, que es lo que hacen las startups en el fondo. Cuando están iterando y hacen este concepto de pivotar, pues este concepto ahora seguramente la industria, las grandes empresas que antes tenían mucha atracción, pero quizá ahora no, pues quizá tienen que aplicar este concepto de pivotar. Y está claro que todo pasa por transformación tecnológica. Y un elemento, para mí, en el clúster que estamos intentando impulsar, es este concepto del shared value, el valor compartido. El consumidor ya no va a consumir lo que sea, sino va a consumir aquello que en sus principios también tenga un componente de sostenibilidad, de medio ambiente, de respeto a quién ha hecho aquello, de qué trabajadores hay detrás, de qué proveedores, de dónde viene este producto. Y aquí no es que sea, antes quizá lo veíamos como una barrera, sino que ahora tiene que ser al revés. Esto tiene que ser un valor diferencial que te hace ser absolutamente diferente al otro porque el consumidor empieza a valorarlo. El confinamiento nos ha ayudado, la pandemia nos ha ayudado, como consumidores, a pensar en este aspecto. Entonces, para cerrar esta slide, palancas de la industria para intentar poder sobrepasar esta pandemia, digitalización, transformación estratégica, transformación tecnológica y shared value. Pero estas palancas necesitamos herramientas para poder lanzarlas, ¿no? Pues aquí compartimos un poco lo que serían las tecnologías que visualizamos que serán las que van a marcar el futuro a corto y medio plazo y después en qué áreas de aplicación vemos que en el sector del deporte aplicarán, ¿no? En este caso, pues tecnologías, realidades aumentadas, realidades virtuales, la gestión del Big Data, Internet of Things, todo estará conectado. El 5G, se ha demostrado que el 5G es imprescindible para poder gestionar este volumen de emisiones, de sesiones de streaming. La gente tiene que poder consumir donde sea, necesita pocas latencias y todo esto tiene que ser ejecutable. Ahora mismo, con las redes que tenemos, no es sostenible. La inteligencia artificial será clave, nanotecnología, blockchain, impresión 3D. Todas estas tecnologías serán las herramientas que nos hace poder conseguir aquellas palancas para superar estos retos. ¿Y cómo aplica esto en el sector deportivo? Pues, bueno, en el ámbito del fan engagement, cómo nos relacionamos con el usuario. Los wearables, hay un mundo aquí increíble. Los eSports, crecimiento absoluto, más del 75% de los jóvenes saben o usan lo que es eSports. Aquí hay un mercado y, de hecho, las marcas ya saben que tienen que estar. Si no están, tienen un problema. El deporte salud, el deporte del mantenimiento, el wellness, un mundo increíble para investigar, para innovar y para aplicar soluciones. El deporte no es solo deporte de competición, también hay turismo, también hay región, también hay implicación económica. Pues, es otro ámbito donde podemos aplicar estas tecnologías y estas soluciones para superar esta pandemia. Y, obviamente, el deporte rendimiento y el deporte formación de los jóvenes, que siempre han sido muy tradicionales, está evolucionando todo muchísimo. Y, después, os explicaremos algunas iniciativas o tendencias que creemos que van a venir. Obviamente, la pandemia, el boom ha sido estas sesiones de streaming, estas sesiones live, que todo el mundo, pues, con su propio smartphone o tableta podía acceder de forma gratuita. Pero la industria necesita recursos, necesita monetizar, necesita asegurar que aquello que se prescribe es de calidad, que no tendremos allí detrás a alguna persona que no puede hacer este tipo de sesiones. Tenemos que dar sesiones para nuestros abonados, pero para otros no. Entonces, aquí hay un reto tecnológico, hay un reto, sobre todo técnico, donde la digitalización ha demostrado que debe ser la solución, pero que muchas empresas no habían hecho los deberes. Y, aquí, es donde empiezan las oportunidades. No sé si conocéis una iniciativa que se llama Super Monkey. En China es una cadena muy famosa donde resulta que todo el proceso ya se hace desde tu smartphone. Y no solo desde tu smartphone, sino desde el WeChat, ¿no? El WeChat, el homólogo al WhatsApp. Y, además, no es que solo lo hagas todo desde allí, sino que resulta que las sesiones tienen precios dinámicos dependiendo del rating, de la valoración que aquel monitor tiene. Además, pues, estos precios van deambulando según la calidad de las sesiones. Y, además, el pago lo puedes hacer ya directamente sin necesitar tu tarjeta, sin necesidad de hacer una transferencia. Y, además, estamos seguros que ya están pensando otras formas de pagar, como los famosos Bitcoin, PayPal o plataformas, por ejemplo, aquí en España, que son famosas como BISUM o VERSE, ¿no? Pues, estos son ideas, son conceptos que aquí tenemos que importar. Pues, tenemos la capacidad de hacerlo, pues, vamos a ejecutarlo. Y son formas de poder superar la COVID-19. Lo que está claro es que el deporte está en una fase de exportas a service. Es decir, ya no las cosas no se van a comprar, sino que se van a consumir. Antes se compraban CDs y después apareció Spotify. Antes se compraban películas y DVDs y ahora ya aparece Netflix. El deporte será lo mismo. Tenemos iniciativas aquí en Cataluña como Volava, que al final es un concepto muy parecido a Pelotón. Una iniciativa de e-streaming, de sesiones de spinning, pues, que tiene una atracción increíble. Y el valor compañía es alucinante. Y aquí, pues, me gustaría empezar a poner ejemplos de cosas que están pasando en este contexto de digitalización, transformación tecnológica y gamificación, que son ejemplos que nos tienen que, no para que los tengamos que copiar, sino que son conceptos que seguramente en otros ámbitos se pueden copiar, se pueden aplicar, se pueden ajustar, y que son ejemplos de aplicación de estas tecnologías o palancas que hemos dicho en nuestra explicación. Adelante el vídeo, por favor. Vale, esto es Alpe Duet, en Suiz, una montañaca enorme. Alpe Duet Suiz, se llama aquí. Y lo vamos a pasar muy, muy mal. Resulta que en su pantalla, en su televisión, en su televisión, tiene, pues, exactamente el recorrido del Alpe Duet. Y aquí empezamos con esta idea de la omnicanalidad. Claro, resulta que este usuario está en su casa, está en su casa con una bici, pero tiene un rodillo que se le llama, que es smart, es inteligente y resulta que da unos datos a una plataforma. Esta plataforma, pues, hace un streaming y además es que esta persona no es que esté sola haciendo el Alpe Duet, sino que hay una gamificación, compite contra miles de otros usuarios que están haciendo la misma actividad que él, ¿no? Pues, aquí es donde empieza la diversión. Aquí es donde empiezan ya no solo a aplicarse estas tecnologías, sino a mezclarse. Otro ejemplo, ¿no? De aplicación de realidad virtual aumentada de inteligencia artificial. Adelante vídeo, por favor. Aquí vemos, ¿no? Resulta que desde tu propio smartphone un aplicativo es capaz de ayudarte a hacer ciertos gestos técnicos, pero encima gamificados, porque resulta que hay una puntuación. Y encima aplicando inteligencia artificial, porque tú cuando haces el movimiento resulta que simulas que estás tocando un cono, pero este cono no existe, sino que tú lo ves en la pantalla, pero resulta que cuando lo vas a tocar, el propio software lo hace desaparecer, ¿no? Pues, aquí empieza la diversión, se utilizan estas tecnologías y sirven para conseguir estos retos, gamificación, etc. Otro caso que nos encanta, ¿no? Es, no, no, los espacios tradicionales es que van a ser digitales, experienciales, multifuncionales y multisensoriales. Adelante vídeo, por favor. Aquí es muy divertido, ¿no? Estás aplicando tecnología para los niños. Es decir, una pared que antes era tonta, ¿no? Ahora resulta que Smart interactúa directamente con el practicante, ¿no? En este caso, para niños, pues, darle el reto de que toque ciertas piezas de un color o de otro y que esto haga que su ejecución un movimiento posterior sea que la pieza aquella desaparece por la inteligencia que esta plataforma tiene. Creemos que son, pues, ejemplos de esta disrupción que tiene que llegar porque la nueva normalidad lo exige y porque tenemos las herramientas para hacerlo. Antes era muy difícil, pero ahora tenemos acceso a programadores, tenemos acceso a esta innovación, la tenemos más cerca que nunca. Es el momento de aprovecharlo. Otra iniciativa que nos encanta, ¿no? Esta ya es más relacionada para la experiencia del fan o cómo nos relacionamos en estos contextos de mucha gente. Adelante vídeo, por favor. Fantástico. Disculpad. Pues, en este caso, imaginadnos, ¿no? Esta tecnología en un gran centro comercial, en un gran evento, en un gran estadio. Imaginemos, ¿no? Aquí en Cataluña, en el campo del Barça o del Español, que en el medio tiempo, pues, la media parte se pueda, pues, coger a muchísimos espectadores y que jueguen con su propio smartphone delante del marcador y que aquí pasen cosas, pues, imaginad qué capacidad de diversión e engagement genera una tecnología y una solución que a partir de aquí, pues, puedes monetizar y ejecutar de diferentes maneras. Hay otras y algunas muy conocidas, ¿no? Como las famosas HoloLens de Microsoft, donde os invito a que busquéis, ahora no tenemos tiempo, buscáis por YouTube o por cualquier plataforma, pues, la capacidad de cómo empezamos a mezclar realidades, en este caso es realidad mixta, donde resulta que tú ves cosas físicamente, pero también otras virtualmente y esto genera que la experiencia de visualizar un partido, pues, sea absolutamente diferente, a nivel vivencial y a nivel de datos, ¿no? Poder ver estadísticas que acompañan, pues, al jugador, al equipo, etcétera. Y después, por ejemplo, en este caso, una iniciativa de un miembro de Indescat, ¿no? 3 Digital Venues se dedica a hacer renders y a hacer virtualización de grandes estadios a la hora de, lo sirven para las empresas de ticketing de asientos, pero resulta que han sido capaces de reinventarse, al menos durante este confinamiento y durante estos próximos meses, donde está esta nueva normalidad, donde será muy importante mantener las distancias sociales, pues, ahora están ofreciendo una solución de social distancing, donde los grandes gestores de los grandes eventos y estadios, pues, pueden calcular y vender ciertas entradas, dependiendo de los criterios de social distancing que implique, pues, la legislación en cada momento. Son ejemplos de que es un momento donde esta gente podría haber cerrado su negocio o estar esperando a que todo fuera normal, han pivotado, han cogido una idea y resulta que ahora, pues, la están monetizando en menos de 3 meses. Otro concepto muy importante, ¿no? Los eSports. Los eSports son un boom, pero es que incluso, ya es que no solo son eSports. Y este es el caso del famoso concierto de Travis Scott que hizo dentro de un juego que se llama Fortnite. Es muy famoso Fortnite, pero es que ahora resulta que ya no es solo un juego, sino que es una plataforma donde pasan muchas cosas. ¿Quién podría haber pensado que habría un concierto de Travis Scott dentro de Fortnite? Pues, que lo más fuerte es que en directo se conectaron 12 millones de asistentes. Pues, empecemos a pensar soluciones originales porque vemos que después generan resultados. Y de lo que se trata ahora es de buscar, aplicar innovación, hibridar para salir de este problema. En este caso, pues, es muy curioso. Además, modalidades de monetización súper extrañas. En este caso, pues, Fortnite no tiene monetización directa. El jugador puede jugar de forma gratuita, pero vive de la venta de los skins, los complementos que tu jugador tiene durante el juego, ¿no? Pues, empecemos a mezclar cosas. Y para mí este es un ejemplo súper interesante. Y este ejemplo también a mí me encanta, ¿no? Qué cosa más tradicional que el tenis, qué cosa más, pues, polite, ¿no? Donde incluso te obligan a llevar cierta equipación para poder participar en ciertos campeonatos. Y de golpe te aparece, pues, una iniciativa como la del entrenador de Serena Williams, me parece que es, donde se inventan una nueva forma de jugar, ¿no? Una nueva forma de jugar al tenis, ¿no? Que siempre ha sido súper reglamentado y estricto. Pero es que resulta que se han inventado una forma que es absolutamente más cercana al espectáculo y al experience que no a, pues, a esta forma de jugar que se remonta a muchísimos años atrás. En este caso, yo no me quedo tanto en el primer párrafo, porque yo no estoy tan de acuerdo de que el jugador pueda, pues, tirar la raqueta o hacer un comentario al árbitro, porque el espectáculo para mí también detrás tiene que haber unos valores, una educación, pero en cambio me encanta la segunda, ¿no? Imaginaros, empezamos a mezclar un juego de tenis súper reglamentado con la experiencia como si esto fuera una partida de póker, ¿no? Resulta que el entrenador, pues, o el jugador tendrá una carta, una carta donde, como Dean, donde podrá hacer ciertas acciones con esta carta, ¿no? O, por ejemplo, ya podrá hablar el técnico con el jugador. O se le podrá hacer una entrevista entre cada cuarto. Pues, estas cosas son las que el público quiere. Pues, y aquí es donde está el negocio. Los eSports, lo he entendido, lo están aplicando, pues, intentemos innovar en esta línea. Esto para mí, pues, son retos, desde el punto de vista del plaster, son los retos que si la industria es capaz de satisfacer, pues, haremos que esto sea muchísimo más llevadero. Y, por último, para no pasarme de tiempo y después podemos entrar a preguntas, pero creo que me dieron más o menos 35 minutos. Creo que más o menos estamos respetando el timing. Sí que nos gustaría dar, ya, pues, después de explicar un poco el contexto cluster, qué intentamos hacer, el impacto de la COVID-19 y qué retos, palancas y soluciones creemos que podemos, que la industria puede utilizar para solucionar el problema, aquí hacemos la parte final que es la predicción, ¿no? Nos mojamos y decimos, no, no, mira, creemos como cluster que más o menos en cada una de nuestras 3 cadenas de valor pueden pasar cosas, estamos haciendo un poco como el hombre del tiempo, ¿no? Es decir, no, no, creemos que esto va a venir. Y voy muy rápido y es un poco una batería de ejemplos. En el mundo de los eventos, estamos seguros que aparecerán eventos reducidos, locales, sostenibles y seguros, porque serán los que realmente, delante de otra próxima pandemia, pues, serán realmente más ejecutables. O, al menos, si no, pueden ser de mucha gente, pero con diferentes turnos, oleadas y así se ajustan un poco a la nueva realidad. Está claro que el usuario es quien produce el contenido. En esta maratón de Barcelona que se iba a celebrar, que se canceló, se iba a, el practicante podía recibir mensajes de su familia, que su familia se grababa con su propio smartphone y el practicante, el runner, recibía este mensaje en una gran pantalla mientras estaba en un kilómetro X de la maratón. Pues, empecemos a pensar este tipo de soluciones. Todo será ya en un mix entre virtual y físico, ¿no? Hicimos la predicción de que aparecería un público virtual y ahora han empezado a salir algunas soluciones, una de ellas catalana, sobre este público envolvente, pero que en realidad es gente que está en casa, o este sonido envolvente que resulta que no está en el estadio. El broadcasting será absolutamente focalizado, será personalizado. Seguramente lo que veo yo en mi casa no es lo mismo que verá otra persona en su casa, sino que irá relacionado con todo el big data que tiene la plataforma. Los eSports, pues, serán un ejemplo muy interesante, no por la atracción que tienen de por sí, sino por las ideas que los otros ámbitos podrán coger e intentar aplicar. Aquí siempre nos gusta poner esta foto, ¿no? El trending topic de estas próximas semanas será la cinta amarilla, ¿no? La que nos dejará en los eventos o en cualquier acto, pues, nos dirá si puedes estar aquí o no para respetar esta distancia social obligatoria por normativa y para protegernos, ¿no? En el sector instalaciones, todo pasará más allá de lo físico, todo será un híbrido, habrá usuarios que vendrán a la instalación, habrá otros que no, habrá unos días y otros que no. La clave será cómo monetizas el espacio y el espacio se puede monetizar, pues, con pantallas inteligentes, con pantallas que resulta que las ves en la instalación, pero también las ves en casa. Por ejemplo, es muy típico, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos muchísimos pabellones y todos tienen cámaras de seguridad. Pues, visualizamos que habrá un día que estas cámaras van a hacer, van a registrar los partidos de toda la cantera y resulta que todos los familiares podrán ver, o scouters de todo el mundo, podrán ver todos los partidos de aquel pabellón, de aquel municipio, de aquel barrio. Y esto aquí, pues, empieza un boom de datos y de información. Estamos seguros que los suelos serán inteligentes. El césped es el último trozo que ya falta a nivel de marketing de poder explotar y estamos seguros que será inteligente, con colores, con leds, con pantallas. También las paredes. Y, obviamente, las regiones van a coger un elemento importante. Hay ciertas regiones especializadas en ciertas modalidades deportivas que tienen que coger el rol para atraer a practicantes. Y a nivel de bienes y servicios, pues, es obvio. Estará todo conectado, todo generará datos. Ya no será necesaria una pantalla. Llegará un día que ya no será el smartphone, sino que tendremos hologramas y cosas donde interactuar. Y ya no será necesario ni que utilicemos el smartphone. Habrá la evolución a nivel de productos, es increíble, ¿no? Como las famosas Nike de fibra de carbonio, pues, que todas las otras marcas ya tienen su homólogo. Y esto está haciendo reventar todas las marcas a nivel de récords. Pues, bueno, aquí habrá seguramente una competición reglada con el material aceptado y otro que será, pues, el no reglado, pero hará que la industria siga adelante. Y hay una gran oportunidad, sobre todo, en la gente mayor, la tercera edad, y el sector salud. Podremos aplicar mucho dinero allí. Y por nuestra parte, muchísimas gracias. Abierto a preguntas. Gemma, disculpa que me he pasado tres minutitos, pero creo que creíamos que era interesante cerrar ya, mojándonos, y hacer una predicción. Súper, súper interesante, Uriel. Yo creo que has aportado, bueno, has hecho un resumen amplio de todo lo que está aportando la industria, ¿no?, para salir de esta, que no es poco. Pues, Uriel, si te parece, a la espera de que nos empiecen a entrar preguntas y hay alguna, yo te haría una, por mi parte, que es, hemos visto muchos avances tecnológicos. Yo creo que es una revolución que ya veníamos intuyendo desde hace tiempo, pero que se ha avanzado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si estamos preparados, si crees que estamos preparados para ello o nos ha cogido un poco con el pie cambiado. Bueno, es buena pregunta. De hecho, con nuestros miembros en el clúster, hemos hecho más de 20 webinars y grupos de trabajo, etcétera, cogimos a algunos especialistas en digitalización y transformación digital y realmente nos lo decían, ¿no? Ellos son especialistas, nosotros intentamos ser un poco especialistas de todo, pero sobre todo en la parte deportiva, y nos lo dijeron, es que vais tarde, vais tarde. Entonces, la buena noticia ha sido, ostras, los tres meses de pandemia o de confinamiento, nos lo ha puesto delante, algo que siempre decíamos que vendría de aquí tres años. Entonces, este reto ya no es que sea una opción, sino que es una obligación. Ahora la clave y ganará o va a sobrevivir el que lo haga mejor. Y por eso, pues, proponemos que las palancas sean estas, y en nuestro caso en Cataluña como clúster, vamos a ayudar al sector, a nuestros miembros y a la industria, a que esta digitalización pueda hacerse, a que los procesos de innovación en las compañías entren y se hagan, a que las empresas vean que dentro de cada empresa hay un talento y unas personas, y que muchas de ellas son emprendedores en potencia, y de lo que se trata es de hacer el cóctel para que esto suceda. En este sentido, pues, hemos dicho que instituciones, empresas, clubs, ya deben destinar recursos a posicionarse de nuevo en esa entrada en la nueva normalidad. En un hipotético ranking de prioridades, ¿tú qué dirías que es lo imprescindible para estar en esa línea de salida? Como compañía, dices, ¿eh? Sí, 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 hay que, ¿dónde hay ahora mismo que poner los recursos, no? Bueno, yo visualizo, obviamente ha habido un proceso estas últimas semanas o menos, cuando llega el confinamiento ha habido un primer paso de, ostras, tengo que ver cómo reestructuro mi empresa, cómo la refinancio, ¿no? Cómo puedo salvar el, tapar el agujero en la piscina, y después tengo que ver, bueno, vale, ahora esta piscina, ¿qué hago, no? Entonces, en esta segunda fase, pues, lo más importante es tu usuario. Este también es uno de los feedbacks que cogimos de una de estas sesiones, ¿no? La clave es tu cliente, tu usuario, y tienes que entender cuál es su necesidad, se lo tienes que preguntar, tienes que saberlo, y a partir de aquí construye tu nuevo discurso. Seguramente podrás aprovechar muchísimas cosas de tu propuesta de valor anterior, pero seguramente tendrás que ajustar otras. Y el primer paso es, tienes que cubrir una necesidad. Si no cubres una necesidad, a día de hoy vas a desaparecer del mapa. Y seguramente esta necesidad tendrá una capa digital o una capa tecnológica. Y aquí es donde tienes que hacer también los deberes. Y tienes que aprovecharte, pues, de estructuras como está el clúster, como es el clúster Indescat, pero también como hay otras, donde te puedan ayudar a no equivocarte o equivocarte lo menos posible. Y, sobre todo, para mí es intentar lanzar cosas innovadoras que te cuesten muy poco dinero y que puedas aprender muy rápido. Mira, voy a dar ya paso a las preguntas que nos han mandado. Mira, en este caso, Lucas Andrés, que nos escribe desde Argentina, dice, Uriol, ¿crees que el ajuste en modelo tradicional podría darse en el fútbol? Él dice, especialmente, vía fanáticos. ¿Hacer un modelo distinto para atraer a la gente, como jugar cuatro tiempos de 15 minutos, poder monetizarlo? Bueno, si lo están intentando en el tenis, yo creo que es así. Y, de hecho, obviamente, las grandes estructuras son lentas en el cambio, pero también son las primeras interesadas en hacer negocio. Y, seguramente, será lento, pero esto implicará. Y el ejemplo es la propuesta de Champions League que se ha propuesto para este año. Una final a ocho en solo un país, en un estadio, en dos estadios, me parece que es, donde solo se juega la eliminatoria o un partido. Es decir, la necesidad muchas veces hace que tengas que cambiar por obligación. Estoy absolutamente seguro que esto va a cambiar en el mundo del fútbol. Seguramente las partes de 45 minutos y dos partes, pues, seguramente se debería cambiar. Y, de hecho, en este escenario, ahora mismo hacen un parón para beber agua. Y es el momento que se aprovecha, pues, para hacer la imagen cercana a Messi, bebiendo y comentando con su colega, o el momento publicitario. Por ejemplo, una cosa súper interesante que ha pasado estos días con el fútbol. Digo el fútbol porque aquí en Cataluña y en España es lo más referente, ¿no? Pero toda la tecnología que se está desarrollando de publicidad en las gradas que están vacías, pero que hay momentos que parece que haya gente, que hay momentos que parece que estén haciendo una ola, que hay momentos que parece que tengan una lona con la publicidad. Pues, va en este sentido, sin duda. Y, además, hay ganas, ¿eh? Hay ganas de volver a consumir porque, en referencia al fútbol, ¿no? Como decías, el otro día en la Liga decía que la primera jornada fue seguida por 4 millones y medio de espectadores. Con lo cual, pues, evidentemente, la puerta cerrada y lo que quieras. Pero ganas de consumir, hay. Mira, Carlo André, que nos escribes desde Perú. Dice, ¿cuánto influye el factor económico para aplicar el uso de la tecnología? ¿Y en cuánto tiempo tú crees que se puede aplicar en el resto del mundo, como, por ejemplo, en Latinoamérica? Lo que decíamos, ¿eh? Del dinero. Sí, es una buena pregunta. Pero, actualmente, con pocos recursos, la digitalización, lo bueno que tiene es que, con relativamente pocos recursos, puedes probar y puedes demostrar que aquello vale. Y lo puedes vender a todo el mundo. Porque la digitalización lo que hace es que puedas, desde un punto X, vender aquello en todo el resto del mundo. Entonces, el problema es que la gente lo ve como cosa buena, ve esto, pero no ve la parte mala, que es que también compites contra todo el mundo. Entonces, estamos en una, quizás la parte mala de esta película, que es, ostras, es, y pasa muchísimo en el e-commerce, ¿no? Que parece muy fácil hacer una tienda e-commerce, pero es que resulta que compites contra todas las tiendas e-commerce. Ya no es tu barrera, tu área de implicación en tu barrio con las otras tiendas de competencia. No, no, es también que compites contra todo el mundo. Entonces, a nivel de, hay muchas metodologías, hay plataformas donde puedes acceder a muchos programadores, hacer mockups, hay estrategias de hacer, inventarte servicios que en realidad no existen. Tú montas tu web, los lanzas, aún no teniendo el servicio y ves si hay demanda. Y si hay demanda, lo lanzas. Esto seguramente detrás podrás estar más seguro, acertar, tener inversores. Entonces, creo que lo tenemos más fácil que nunca. Mira, Juan te pregunta, ¿qué crees que sucederá con los pequeños clubs locales? Si crees que están destinados a desaparecer, o porque, bueno, quizás no tengan los recursos suficientes para esta adaptación, ¿no? O a lo mejor tan rápida. Sí, obviamente, yo estoy dando una foto optimista, pero porque creo que tenemos que tirar en esta línea, ¿no? Pero es evidente que hay ciertas estructuras pequeñas de algunas modalidades deportivas que van a sufrir. En este caso, por ejemplo, en Cataluña han ofrecido la opción de fusionar diferentes entidades, pero también a nivel de federaciones, a nivel de municipios, a nivel autonómico, hay ayudas para intentar reflotar o mantener a estas estructuras. Yo creo que es clave mantener a aquellas más delicadas siempre que tengan sentido que estén, en el sentido que dan un beneficio a nivel social o para aquella modalidad deportiva. Entonces, lo único que creo es que si estas entidades tienen gente detrás con capacidad e intentan también aplicar innovación en este contexto, tendrán más opciones de salir. Hay muchas entidades aquí en Cataluña que durante este confinamiento de golpe han abierto sus redes sociales. Han pasado entrenos utilizando diferentes plataformas para mantener a sus jugadores practicando. Se ha hecho más cohesión de entidad y pertenencia en este club más que nunca. Y después hay una parte que obviamente, si la administración también da un apoyo, pues yo creo que debemos ser capaces de al menos, aquellos que se lo trabajen, de poder sobrevivir. Mira, Enrique Ramírez te pregunta si has visto o tienes alguna propuesta para el deporte universitario de formación. Ostras, es una faceta que me encanta, porque yo pasé mi época en la selección universitaria también haciendo mis pinitos. Era muy malo, pero bueno, al menos la parte universitaria parecía que más o menos lo hacía bien. Y yo creo que las universidades también van a hacer sus deberes. El deporte universitario depende bastante, al menos aquí en Cataluña y en España, del soporte de la administración y de la propia universidad. La aplicación de tecnología, pues yo creo que es exactamente lo mismo que en todas las otras modalidades. Seguramente para mí le falta una parte de gamificación, de ponerle más divertimento. Creo que han copiado demasiado las estructuras federadas y seguramente en el contexto universitario se podrían hacer reglas más innovadoras, divertidas, y que atraiga participantes, publicidad, etc. Yo iría en esta línea. Pero es una propuesta, obviamente. Mira, Pera Pozo dice, ¿qué opinas sobre la iniciativa de los fans tokens? Que han lanzado varios clubes de fútbol, entre ellos el Barça. Mejora claramente la experiencia del aficionado, pero ¿es relevante económicamente o institucionalmente para el club? Sinceramente no conozco exactamente, y soy socio del Barça, pero no conozco esta iniciativa. Por ejemplo, sí que sé que ahora en los siguientes partidos tú si compras tu camiseta y le pones tu nombre, la van a poner durante el partido y te van a enviar una mega foto donde vas a ver que al menos no podías estar tú físicamente, pero tu camiseta sí que está mirando el partido. Pero si entiendo bien la pregunta, todo lo que es blockchain y los tokens van a ser una forma de monetización. De hecho, hay experiencias aquí de startups y proyectos muy potentes. Yo creo que todo lo que es blockchain va a cambiar las reglas del juego. Hay experiencias donde todo lo que es el fichaje, el seguimiento, el acceso de que algún aficionado pueda formar parte de los futuros royalties de estos grandes jugadores, pues existe. Y creo que lo que va a facilitar los tokens y el uso de blockchain será el acceso, la democratización y sobre todo la transparencia. Porque hay veces que como clubes a veces parece que pasan cosas que no son transparentes. Y blockchain si una cosa tiene es que todo quedará trackeado y será explicable. Bueno, durante este periodo de confinamiento ha habido mucha interacción entre entidades deportivas y el aficionado y esa transparencia que tú decías, a ver si esto es una de las cosas que mantenemos post-COVID. Yo creo que también sería muy interesante. Mira, Julieta Estrada nos comenta, dice, hablando de innovación y de su necesidad, ¿realmente cuántas organizaciones deportivas cuentan con procesos de innovación ya establecidos? Si tú dentro del clúster tienes una previsión de cuántos están ya preparados y cuántos no. A ver, todas las empresas si no tienen o tienen un departamento de I más D o deberían tenerlo, ¿no? Yo creo que yo no soy tan partidario del I más D como tal separado de todos, sino más bien que el carácter venga de la propia estructura gerencial y directiva y que pase a todos los niveles de la compañía. Esto uno, entonces, este concepto I más D o de innovación en los clubes también aplica y de hecho aquí en Barcelona pues tenemos el Barça Innovation Hub, tenemos, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con la gente del Celta, ¿no? Del Celta de Vigo, un equipo de primera, más modesto que un gran, que un Barça, que un Madrid, pero que tienen su proceso de innovación para digitalizar todas sus estructuras para buscar innovación, para aplicar esta innovación y compartirla con todas las otras estructuras y clubes más pequeños de Galicia. Y este tipo de iniciativas pues creo que tienen que ser el ejemplo, ¿no? El equipo, el club va a mejorar, va a aplicar, va a hacer este salto, pero es que aparte aplica y ayuda, por ejemplo, tienen relación con iniciativas y proyectos de empresas o startups de Galicia y hacen que tengan una salida. No paran de hacer este concepto de las POC, ¿no? El Proof of Concept. Hacen pruebas de concepto, si funciona adelante, si no, pues esto se tiene que mejorar y el emprendedor o el empresario tiene que iterarlo. Bueno, a veces ser más pequeño también te permite ser más ágil, ¿no? Exacto. Yo creo que la gracia es cómo tienes organizada tu empresa para realmente tener lo mejor de los dos lados, ¿no? Obviamente siempre es mejor ser una gran empresa, pero si no eres rápido en el cambio o eres rápido en intentar ver la oportunidad y aplicarla, pues esto te puede hacer perder muchas opciones. Entonces, el pequeño siempre es más rápido, siempre es más, siempre hago el ejemplo de Messi, ¿no? Messi es bajito, pequeñito y muy rápido, ¿no? Y resulta que después muchas veces el defensa es un central alto, ¿no? Y aquí está, esta diferencia de milisegundos es gol o no gol, en las empresas es lo mismo. Pero la gracia es que podemos crear la dimensión para que sean Messi's y no tener lo malo de ser un gran central, ¿no? Un poco el paralelismo es este. Espero que se haya entendido, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es muy acertado, muy acertado. Uriol, en esta, bueno, ya hemos visto que las grandes, algunas de las grandes competiciones ya han vuelto a la actividad. No sé si podríamos coger algún ejemplo de lo que ya hemos podido ver, ¿no? Decías en el caso del fútbol, pues bueno, no hay público, pero podemos ver publicidad en las gradas. El otro día, yo, por ejemplo, viendo la fase final de la Liga CB que se está haciendo, celebrando ahora en Valencia. Es otro ejemplo igual. Otro ejemplo, ¿no? Y a mí me pareció, por ejemplo, en esa relación con el aficionado, me pareció una muy buena idea que la alineación, bueno, a falta de speaker en el pabellón, que tampoco no hay, pues las alineaciones de los jugadores las cantan. Sabes que ahora en los pabellones de baloncesto hay unos grandes marcadores al estilo NBA y la alineación la cantan los aficionados de los propios equipos que van a jugar. Me pareció una idea fantástica, ¿no? Para la afición de sentirse partícipe de esta vuelta a la normalidad y para el jugador que a lo mejor ve que es el socio, el socio de su club o incluso yo creo que había en algún, pues su hijo cantando su nombre a la salida al campo, ¿no? Te decía, ¿has visto alguna acción que dirías, ostras, pues vale la pena que más pequeños puedan aplicar o...? No, a ver, bueno, ahora, claro, me coges aquí un poco... A mí, por ejemplo, me ha encantado, sobre todo, durante este confinamiento que ha habido organizadores de eventos que han seguido montando ese evento, ¿no? Y resulta que la gente hacía una media maratón o una maratón en su patio dando vueltas, ¿no? Y esto lo cogía, pues, con el smartphone y este track, ¿no? Este recorrido lo pasaba y se le validaba y se le enviaba su diploma y esto lo ejecutaba, ¿no? Y creo que esta es la filosofía que tenemos que aplicar. Lo que para mí es más importante es que apliquemos lo que apliquemos, lo que es importante es que hagamos. Es decir, no puede... El contexto no tiene que evitar que hagamos alguna cosa. Seguramente la modalidad que ya no será como era antes, seguramente no lo podremos hacer tan bien como lo hacíamos antes, pero lo importante es que el ciudadano, el usuario, el deportista haga. Porque este hacer, primero que hará que la gente tenga más ideas y todo empiece a, ¿no? El concepto del 0 to 1, en el momento que estás en el 1 es más fácil hacer el 2. Del 0 al 1 es el problema. Entonces, empezamos a activarnos, aunque sea ajustando cosas. Los eventos de running, por ejemplo, pues, quizá no pueden salir 3.000 personas o 15.000 juntas, pero quizá pueden salir en grupos de 50 y cada un minuto salen otros o X. O quizá la cursa puede ser virtual y cada uno la hace en su entorno, que así podemos mantener las distancias sociales. Pues, y también un poco el ejemplo ha sido la propuesta que viene de Serena Williams y su entrenador, ¿no? Es decir, no, oye, pues quizá tenemos que cambiar la forma de hacerlo, pero hagámoslo, ¿vale? Sí, sí. Mira, Auriol, yo te lanzaría quizás una última pregunta para acabar de ser un poco optimistas, ¿no? Decías en tu presentación, y es evidente, ¿no? Que hay muchísimos eventos que han tenido que cancelarse. El 80%, a lo mejor, pues, no se han podido reprogramar. Muchos puestos de trabajo se han visto afectados por ERTEs, porque no van, pues, habrá un cambio en las plantillas y en la forma de trabajar, ¿no? Pero nosotros nos hemos dado cuenta desde Institut por solicitudes que hemos tenido y quizás vosotros también como clúster, ¿no? ¿Tú crees que habrá también una nueva demanda de profesionales que entren, que tengan que entrar en la industria del deporte? Es decir, no es morir, es renovarnos, ¿no? Bueno, esta es la clave. Por eso he empezado, yo creo que he empezado por la parte mala y después he intentado acabar en positivo, ¿no? Como que hay esperanza. Y recordad que uno de los elementos es el, creemos, es el talento. Y el talento, en vuestro caso, es un elemento clave. Lo que estáis haciendo es formar los profesionales ya no para ahora, sino para el futuro. Entonces, esta formación que le dais tiene que estar preparada para este futuro. Y me consta que vais en esta línea. Pero, entonces, aquí quiero cambiar el punto de vista. Yo, como futuro, pues, gestor o profesional del sector, pues, aquí es donde tienes la oportunidad de que las herramientas están. Se puede hacer formación online. Se puede acceder a formaciones de altísima calidad. Se puede, además, que puedes complementar la formación reglada, profesional, con tu propia experiencia, porque tenemos al alcance muchísima información, internet, YouTube y todos los podcasts, webinar que se han ido generando durante estos 3 meses. Es el banco de conocimiento más bestia que se ha podido generar nunca. Pues, si un profesional tiene esta inquietud, lo que tiene que hacer es formarse regladamente con los profesionales y, además, por su propio interés, complementar esta formación con experiencias, porque para mí es la clave, ¿no?, conocer otras experiencias. Y serás un profesional buenísimo para este futuro que viene, del que nosotros, pues, hemos intentado dar pequeñas líneas. Pero, absolutamente humildes y, desde un punto de vista, pues, catalán y de lo que conocemos de la industria. Pues, muy bien, Uriol. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Y, bueno, desearte muchísima suerte, ¿no?, en este rediseño del sector, desde vuestra labor de asesoramiento, desde el Plastering Descartes, que nos consta que es muy buena y muy necesaria. Pues, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar lo que hacemos y de poder explicar lo que creemos que se debería hacer. De hecho, nos encantaría, y eso forma parte de mejorar la industria, conocer otras iniciativas, conocer otros puntos de vista. Y estamos a vuestra disposición y la de los asistentes, pues, para comentarlo. ¿Vale? Muchísimas gracias por la oportunidad y muy contentos que la gente mediodía aún esté escuchándonos después de esta sesión. Pues, gracias, Uriol. Si te parece, nos despedimos aquí. Recordar a todos los que nos han acompañado que recibirán un link con la grabación del webinar, que podrán volver a escuchar, si lo desean. Y decir que nosotros volvemos la próxima semana con nuevas propuestas de contenido. Y, como siempre, tendréis toda la información en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Buenas tardes.